Cómo me encanta una mujer bonita Que sea chaparrita y que tenga chiquito a pie Hubo una que en un baile yo me encontré Esa sí que era bonita y tenía chiquito el pie Y yo la invité Que saliera a pasear conmigo Y ella me dijo Me esperas allá en la roca Y ahí me dejó Abriendo tamaña boca Pero al cabo era bonita Y tenía chiquito el pie Yo la invité Que saliera a pasear conmigo Y ella me dijo Me esperas allá en la roca Y ahí me dejó Abriendo tamaña boca Pero al cabo era bonita Y tenía chiquito el pie Y ella me dijo